El Score de Competencias nace como un proceso de investigación de un equipo de consultores en la ciudad de Medellín, en Colombia, Jaime Eduardo Ortiz, Marta Cecilia Rendón y yo, Jorge Ate Ortúa, que más o menos en el año 2000 juntamos fuerzas para desarrollar un trabajo de investigación alrededor del estado del arte en la gestión por competencias y los modelos aplicados y sus resultados. A partir de esos estudios comenzamos a identificar una serie de inconsistencias, una serie de inconformidades con los resultados obtenidos por las empresas a nivel mundial en la implementación de los modelos. Esto nos lo refuerza, además, los congresos internacionales especializados en el tema, donde estaban investigando y hablando y mostrando los avances en el tema. Y una investigación de la Asociación Internacional de Recursos Humanos Americana, que es la sociedad internacional, las sociedades de todo el mundo de recursos humanos, también lanzando una investigación donde mostraban que había unos avances y que también faltaba mucho por construir. Con esto consolidamos nuestro equipo de investigación, nos certificamos en los modelos tradicionales de competencias laborales, etc. Y en un momento de la investigación decidimos hacer un máster en Dirección Estratégica de Acursos Humanos aquí en la EOI. Marta Cecilio y yo viajamos para hacer todo el máster completo para buscar respuestas de cómo los modelos de gestión por competencias se estaban adoptando y se estaban implementando en Europa. Con lo cual, hicimos nuestra tesis de máster alrededor del tema. De ahí salieron, digamos, los primeros papers formales del estudio. Nuestro director de tesis fue Jorge Palacios Plaza, que luego se convirtió en el prologuista a final del libro. Ya luego nos tomamos un par de años más para terminar la obra completa, desplegar todo el modelo, toda la metodología. Hicimos varias aplicaciones, por lo menos cuatro aplicaciones completas, piloto en compañías reales en Colombia, con resultados muy significativos. Y a partir de esas implementaciones significativas encontramos más elementos de juicio. Desarrollamos un aplicativo, un software, para poder ver si desde el punto de vista informático había una lógica del modelo que pudiera aplicarse completamente y evidentemente funcionó. Y terminamos todo el estudio completo con la publicación del libro y felizmente estamos hoy aquí en la EOI en Madrid haciendo la presentación y el lanzamiento de Score de competencias como una alternativa o un nuevo modelo que mejora la gestión por competencias, que lleva el concepto a un siguiente nivel y que le entrega a las organizaciones un modelo y una metodología que paso a paso permite hacer toda la implementación completa en un concepto de contribuciones individuales a los procesos de negocio, generadores de valor agregado. Esa es la hipótesis central de todo el modelo. Score de competencias es un modelo de desarrollo de las personas para la mejora de su desempeño en las organizaciones, para la mejora de su desempeño laboral. Así que como modelo permite identificar las competencias necesarias para hacer bien una labor, luego medirlas y encontrar elementos suficientes para poder identificar el grado de competencia que tiene la persona en ese trabajo, en esa labor o en esa función o puesto o cargo y finalmente hacer todo un proceso de desarrollo y de mejoramiento que finalmente es lo que se espera, un proceso de mejoramiento y desarrollo de competencias a través de Score de competencias. O sea, finalmente es un modelo de desarrollo de las personas para mejorar el desempeño laboral. El gerente de recursos humanos o el manager de recursos humanos, pues hombre, lo más importante es su visión sistémica de la organización y de la sociedad para que pueda crear sistemas humanos que respondan a las expectativas del cliente externo y de la sociedad, pero que a la vez logre conciliar eso con las necesidades y requerimientos de los seres humanos que trabajan en las organizaciones, respondiendo con un modelo que permita ser sostenible y que en el largo plazo genere rentabilidad para sus accionistas. En conclusión, creo que el directivo de recursos humanos tiene que tener muy importante una visión sistémica que le ayude a encontrar las respuestas fuera y dentro de la organización para crear sistemas humanos que sean sostenibles.